Acabamos con la diapositiva y la historia que dije y que no sé qué es lo que estamos aquí es un tema de la noticia de franquia y el documento de nuestra tierra y somos el tema de lo que tenemos que hacer y a toda la vida que no hayamos que estudiar la educación, especialmente que está en la mañana, que está en la mañana, que está en el momento que está en el pasado, que está en el pasado, que está en el cielo, que está en el momento y la que no tiene esta entrevista, que está en el pasado, que está en el pasado, que está en el pasado y que está en el pasado y que está en el pasado y que está en el pasado. Pero hay muchísimos años que hay en la nuestra distancia, pero hay un montón de trabajo y todo lo que tenemos que hacer, porque no sé qué es lo que tenemos que hacer. No hay una sabiduría, es una sabiduría que se te diga por el futuro de la tierra, que no se te ha hecho en el pasado y que no se ha hecho en la primera y en la segunda y que está en la segunda y se pasa a actuar en el periodismo y respetar que no hay se ha hecho en la primera y se ha hecho en el pasado y no en la segunda y se ha hecho en el campo de la ciudad de México. como la gente es última de que no hablo podía ir yaisses de elles, de que el museum ella es una parte que nunca estén saliendo porque todoкон Gutenberg yo ya tiene sinceramente signo en un sistema parando de organización, �上面 no se Daarvan como la que tú qué, eso está el color bonito todo el pozo que me gusta eso y me gusta mucho esto se ponente, ya tengo un show y luego de aquí y tengo muchas française para jugar con la leche, sea con 시간 que todo su mundo y la tendencia con paso corriendo con el nuevo con un nuevo entonces la promocion la promocion de separa quizás no su medio espero que les haya su medio con un poquito con un motivo de que no es el que no está en parte de tu corporación, Si nos enseña quebrada, no se ve en cuenta de que no tenemos la idea de la calle, no se ve en aquella zona, no tenemos la zona, no tenemos la zona, no tenemos la zona, y no tenemos la zona, que ya sabemos, bueno estamos, vamos a tomar esto, vamos a tomar esto, yo sé que es un problema, pero siempre se queda, pero no hay que ser mejor, porque es que es que está en el mundo, y es que no hay que ser mejor, que no ha ocurrido para los familiares y se llama porque en los otros sitios y vamos a hablar de un poquito de monaje en lo que se pasa a la policía y se vio a la gente que estamos aquí sobre la gente en la línea o en la línea y espero que en la gente se van a dar cuenta que vamos a hablar de un poquito que hay una gente y de un poquito que hay un ambiente y se nos hacía mucho la filosofía y la filosofía y la filosofía y la filosofía y la filosofía muy importante aquí a un centro de socorro no tiene ni una metodología que así déficitado en un despistente de la batalla que se hablaba en un cuadernика que se acmerde una oportunidad en un recreo que está con la azu patrons y a me gustaría ser una con DoorDoc que te va a manifestar si teuka la atención pero eso tiene decided que la membriza hecho la pasación, que la pasación se mistura en su parte, en el nivel de la cultura, y en el nivel de la cultura, y eso se puede portar a su una recomendación para un pacto de su mente. Y la verdad que todo lo que viene a la sola vida, que se entiende cuando se ha ido a la gente, que está ahí con el proceso de hacer para que enseñe una cosa que puede ser un poco de la vida, que está ahí con 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 la vida, pero también que le trajo. Por ese momento, la gente se presenta en la vida, con la vida, y eso es lo que tiene que ser. Eso les entiende, con la vida muy prácticamente que tiene muy en cuenta pero ese tipo de enfermedades, y se presenta en el futuro de nuestra organización, hay un momento que estamos ambientando en los momentos de las dotaciones eso es lo que hay en un grupo nosotros tenemos que estar en un grupo un grupo también que se ve como un grupo de mujeres porque hay muchas cosas pendientes también podemos hablar que es una expectativa cuando uno tiene que tener que pensar cuando uno tiene que tomar una noticia o cuando uno tiene que tener que tener que tener que tener los ecosistemas de todos los seres pequeños eso es lo que hemos puesto en la comida se puede tener que tener un grupo de madres que se tiene un grupo de cosas que se están pero si no puedo también hay que empezar también si no hay un precio si no hay un precio muy bueno es más aquí para todo lo que sigue además vamos a tener un contacto y es un contacto que es porque son dos sensores que son muy buenas y no logramos en este y la necesidad de estar en un grupo para el grupo de text precisamente por eso también es estar porque hay un grupo de text que es 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 un grupo que es un grupo de text que me da que muchas gracias son buenas felicidades a este proyecto que tenemos que tener esta buena porque no hay muchos vencados así que nos hagan como la persona es que no nos como la empresa y pues no vamos a dar una enfermedad y me doy a favor y que los temas que hacemos aquí están en cuenta y no van a ver, no van a querer el seriano de lo que no van a rezar ni en el ser cariño de los fieles o que no van a rezar por eso no están en cuenta por eso no están en cuenta